hola qué tal bueno hoy os traigo un vídeo bueno mirar mis mis rosas no me gusta cortar las flores creo que cuando están en su ambiente en su rama con sus raíces pues como que nos dan más las gracias y duran más tiempo pero bueno hoy he visto que una se estaba poniendo por ahí mal y tal y venga pues antes de quitárselas voy a ponerlas aquí a mis suscriptoras y suscriptores bueno hoy os traigo un vídeo que me encanta de compritas de diferentes tiendas y todo de costura vale no hay nada no nada nada de punto de cruz y es que tengo una nueva amiguita es una nueva invitada en mi cuarto de costura y bueno aunque el vídeo no va sobre ella os la voy a enseñar así un poquito un poquito mirar esta es mi nueva perdonar porque esta es la parte que no se ve de los vídeos y mirar es una remalladora y bueno que la tengo gracias a una compañera mía esta nueva no la habían estrenado y bueno se confundió su hija y quería comprar una máquina de coser se la encargaron a un amigo y el amigo pues como vio máquina de coser pues cogió esta y como no la abrieron hasta muchos meses después pues se dieron cuenta de que no era una máquina de coser que era una remalladora y la tenía en la pobre guardada en un armario y me oyó decir que a mí me gustaría una y bueno pues aquí la tengo es la del lidl la que sale con el líder bueno no sé si habrá ahora un modo uno más moderno a mí me da igual y bueno nos estamos haciendo amigas vale así que bueno pues esta es esta es la responsable de alguna de la compra bueno pues ya habéis conocido a mi nueva inquilina que estamos ahí eso haciéndonos amigas la remalladora no no es algo que sea a ver si dejo de movernos de moveros ya que sea imprescindible es como un complemento es algo complementario y bueno luego depende si se cose mucha ropa pero bueno mi madre siempre ha cosido ropa sigue cosiendo ropa se hace unos vestidos espectaculares les hace a mis hijas me hace a mí y ella nunca ha tenido una remalladora y todo le sale perfecto así que bueno es un complemento y otro día nos metemos un poquito en profundidad cuando ya me haya hecho más amiga suya y os cuento cositas ahora os voy a enseñar las compritas de de una tienda que a mí me encanta la conocí cuando fui la primera vez a creativa se llama janet yul y bueno pues les he comprado unas cuantas cositas y ahora sintiéndolo mucho por mis rosas pero vamos a hacer huequito aquí así y bueno la comprita venía en este sobre que yo ya he abierto los pone ya he llegado hoy será un gran día y bueno venía luego dentro de otros sobre de plástico y mirar apreciar simplemente las cosas pequeñas de la vida si todos apreciar amor las cosas pequeñas de la vida y bueno lo primero que os enseño son estos dos trozos de plástico pero no es un plástico cualquiera es plástico alimentario está libre de bpa que son productos pues bueno que van soltando pues no es es como algo de toxicidad y bueno yo no soy una entendida pero sé que estos pueden ir en contacto directamente con la comida tengo otros que son que les compré también a ellos en rosa y tal para hacer neceseres pero eso entiendo que es más para cosmética si se te derrama un líquido o algo para poder limpiarlo fácilmente que no se te manche la tela pero éste estos en concreto lo hay en dos en en transparente así bueno traslúcido y blanco y yo cogí de los dos pues para probar los dos he cogido como 22 medidas cada medida creo que eran 50 centímetros si 50 por 80 o algo así no no los en la página viene y yo veis está doble porque he cogido dos y bueno pues esto quiero hacerles un regalito a mis compis y bueno no voy a decir que es porque bueno aunque no creo que a lo mejor me vean pero por si acaso no voy a decir lo que es y este es en el blanco vale con esto cuando haga el este el regalito haré un un tutorial que seguramente que habéis visto muchos pero bueno pues cada una explicamos diferente y ya está esta es la tienda tiene unos tutoriales perfectos pero claro a ver si tiene unos tutoriales perfectos porque ellos se dedican a eso son una tienda de tejidos ellos trabajan con haciendo todo esto probándolo en las demás pues yo por ejemplo hago un tutorial y es un hobby si me sale mal o me sale regular pues no pasa nada porque yo no yo no vivo de esto esto es un hobby y bueno pues aquí tenéis la página web podéis entrar y cotillear vale están en en mataró y bueno pues a mí la verdad que lo primero que probé de ellos fue su tela de corcho y con una luneta luneta preciosa que me hice un bolso que os hice un tutorial os hice un tutorial de como un porta mascarillas y allí os enseñaba porque era el mismo concepto os enseñaba el bolso y me he comprado este rollo de 10 tienen de muchísimos colores son a 10 euros 25 metros y me primero dije bueno pues de momento voy de uno en uno puse el color crema luego lo quité puse el rosa luego lo quité puse el azul y al final os te dije mira voy a poner el blanco y voy a hacer un experimento y si me sale bien os cuento el experimento que he hecho vale bueno pero en principio es un bies de 3 centímetros 25 metros viene súper tapadito vale y ya os digo mirar hasta dónde llega 25 metros puedo hacer bien os puedo hacer bien tengo un tutorial de cómo hacer bien pero es que no tengo tiempo no tengo tiempo y he comprado 10 de colores o bien de colores uf velcro de colores mirar he comprado este en rosa venían estos son también dos medidas venían de 25 centímetros vale la medida y yo he cogido 50 centímetros y bueno pues he cogido veis bien en las dos partes es de a ver de cuántos de ancho yo siempre tengo metros por aquí encima siempre pero cuando los necesito pues no los tengo es de ancho 2 centímetros vale y bueno pues si cogí cogí creo que son 50 centímetros porque eran 22 trozos sí de 50 centímetros cogí naranja cogí rosa fusía cogí granate cogí verde kaki aunque parece así como negro pero es un kaki si tuviera algo negro por aquí aquí se ve si lo estaréis viendo pero es marrón marrón chocolate cogí amarillo cogí verde no sé si me quedó algún color por coger cogí azul cogí rojo aunque aquí se ve como más anaranjado pero el rojo rojo y este es el marrón y este qué es no es si este es el verde y este es el marrón de hecho marrón chocolate no este es verde kaki y este es marrón chocolate eso y bueno pues estos son todos los tonos de aquí pues el plástico alimentario era medio metro por 80 1.49 vale 1.50 y como yo cogí un metro por 80 pues me salió a 3 euros cada una de las 3 euros y 3 euros vale y bueno esta tienda es una pasada tiene un montón de cosas es una maravilla me llegó lo hice me llegó ayer jueves y lo hice el martes el pedido o sea impresionante dos días vale bueno recojo lo de janet yul y os sigo enseñando bueno lo siguiente que he cogido es una tela de esta tienda que se llama el bazar de los retales bueno estar esta tela se la vía a lis de las labores de lis porque ella estaba buscando una tela con esta temática no la encontraba y bueno gracias a nuestra amiga merce que se la se la encontró rápidamente pues la consiguió y también han venido súper rápido también lo hice el pedido dos días ha tardado también la tela vale bueno pues está aquí la dirección en elegido calle dos hermanas junto plaza iglesia vale me venía dentro de un sobrecito de plástico y mira mira qué preciosidad de tela es un metro vale aquí no se podía elegir menos ni nada era un metro y creo que por 150 es que no sé si bien el papelito dentro no sé si lo he sacado un momentito bueno pues lo he medido y es de ancho mide 150 vale de doble ancho bueno algo más de 150 y yo pedí un metro que es lo mínimo que podías pedir y me ha cortado un metro 10 esto es generosidad esto no lo suelen hacer en todas las tiendas de telas y bueno me ha salido muy bien de precio a 8 euros el metro las había de 10 de 12 pero bueno yo como sabéis que compro normalmente en paredes y en paredes las hay de 6 y las hay de 8 así que me ha parecido incluso pagando gastos de envío me ha parecido muy rápido muy muy correctos y me parece una tela preciosa y con esta tela voy a hacer un tutorial que espero que os guste y bueno es libros o sea que por ahí van a hacer la cosa luego me voy a hacer más cosas yo pero voy a hacer un tutorial porque voy a hacer un regalo y ya que aprovecho pues hago hago el tutorial bueno pues esta es la segunda tienda donde he comprado bueno este es el el tercer el tercer pedido como podéis ver es de lidl yo veo excesiva caja la he abierto ya aunque no he no he visto sé lo que viene evidentemente pero no he visto no lo he visto todavía y bueno pues vamos a abrir la tata chan bueno pues he pedido o qué pena de caja por dios he pedido estos 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 dos pack de conos de hilo son para la pues justo para la overlock para la remalladora a mí este hilo me ha salido siempre buenísimo el que vienen cajitas pequeñas no tanto vale no es tan bueno porque tiene mucha pelusilla y bueno yo ese le uso para ocasiones puntuales algo que tengo que coser de un color que no me va a comprar algo o la verdad que tengo muchas muchas muchos carretes chiquititos de hilo gutterman pero bueno yo para coser a mano o para coser a máquina intentó que sea un hilo muy bueno y sobre todo a mano porque a mano no se enredan los hilos gutterman el mara me encanta pero para la máquina que me los me los sorbo entonces bueno sabéis que compré en la tienda que se llama garden fabric compré un hilo que se llama pinefilsa que me está dando un resultado buenísimo que es un hilo neutro con el que yo coso prácticamente todo a no ser que sea algo negro o algo rojo que digas quiero ponerle rojo yo lo suelo coser todo con el mismo hilo para luego puntadas especiales pues si cambio y ya tengo mis bobinitas chiquititas pero éste le comprado para la remalladora la remalladora puede coser con 4 con 3 y con 2 pero yo ya que he comprado las 4 pues coso con 4 y ya está no no pasa nada entonces bueno si habéis visto cuando se enseñará remalladora tenía tres bobinitas de estas de cartón que es la que usé para para enhebrar la por primera vez y probarla pero ahora mismo en cuanto acabe de grabar le voy a poner le voy a poner el los carretes voy a en principio a poner el blanco porque bueno si tengo que cambiarlo pues se cambian os diré una forma súper sencilla que muchas costureras sabréis de cambiar el hilo de una remalladora sin tener que enhebrar lo todo y no he tenido nunca remalladora pero sí que he cosido con máquinas de bordar en el trabajo yo bordaba tenía una sección teníamos una sección ahí en el parque temático donde yo trabajaba donde bordan gorras y yo me ocupaba casi siempre porque me encantaba no es porque me tocará es que yo lo pedía y yo estaba siempre con la bordadora y hay una forma que no tienes que desenebrar todo para cambiar el hilo vale entonces os voy a os haré un vídeo vale para bueno es un truco un tip vale y yo creo que no me dejó nada más eran estas tres compritas espero que os haya gustado y bueno a cuna matata vive y deja vivir nos vemos en el siguiente vídeo adiós